...es ser peligroso para los humanos. Pero los bosques norteamericanos también tienen su dosis de vida animal mortífera. Animales que han sobrevivido millones de años. Y han dejado de vivir aislados. Un cazador sigiloso merodea por la frontera invisible entre su refugio de montaña... ...y el asfalto urbano en busca de su presa habitual, los ciervos. Entonces, de pronto, una corredora entra en su campo visual. Y se despierta un impulso primario que pone al predador en acción. A este felino se le conoce con muchos nombres, como puma, o gato, o león de montaña. Es uno de los predadores más perfeccionados de la naturaleza. Los machos adultos pueden medir dos metros y medio y pesar hasta 80 kilos. Y la mayor parte de su cuerpo es músculo. Con su esqueleto ligero pero fuerte, el lomo flexible y las patas traseras largas y musculosas... ...es uno de los animales terrestres más rápidos de los Estados Unidos. Cuando está listo para comer, este ágil gato puede alcanzar los 100 kilómetros por hora... ...usando las patas delanteras para mantener la tracción y la cola como timón. Pero también puede conquistar los terrenos más escarpados con saltos asombrosos. Su técnica de caza es la emboscada. Acechan a su presa pacientemente... ...y atacan. Los ciervos son la base de su dieta. Pero en el siglo pasado, la caza y la destrucción de su hábitat... ...ha reducido el campo de actuación del puma. Los encuentros con humanos han aumentado hasta 6 o 10 al año. Aún así, las muertes no son frecuentes. Solo se han dado 17 desde 1890. En el siglo XVII, los pumas se extendían por más territorios... ...que ningún otro mamífero terrestre norteamericano. Desde el sur de Argentina y Chile, de costa a costa en los Estados Unidos... ...y por el sureste de Alaska. Hoy en día, el puma solo se encuentra desde la Colombia británica... ...hasta México por el sur y Texas por el oeste. Y lo que un día fue territorio del puma... ...es hoy el jardín de alguien. Existe otro predador mucho más pequeño... ...que habita también los bosques... ...y permanece absolutamente inmóvil, esperando. Es la dayamombaque del este. La mayor serpiente de Norteamérica... ...que llega a alcanzar los 2 metros de longitud. Las serpientes en sí son enormes... ...pero es que además liberan una cantidad ingente de veneno... ...más que cualquier otra serpiente del continente. Así que los roedores, su víctima habitual... ...no tienen ninguna posibilidad. Mantener las distancias... ...es imprescindible para sobrevivir. Las dayamombaques del este... ...pueden atacar desde un metro de distancia. Una mordedura libera una mezcla de hemo... ...y neurotoxinas... ...capaz de matar a un humano en horas. La dayamombaque del este... ...se extiende desde Carolina hasta Florida... ...y por el oeste... ...hasta el río Mississippi. Pero el territorio de esta serpiente... ...no se limita a la tierra firme. La dayamombaque del este... ...es una gran nadadora... ...y puede llegar a islas situadas... ...a más de 150 kilómetros de la costa... ...haciendo de este reptil gigante... ...un predador móvil. En Norteamérica... ...viven grandes y mortíferos predadores. Pero hay uno que destaca... ...sobre todos los demás. Su enorme tamaño y su fuerza explosiva... ...lo convierte en una de las criaturas... ...más impresionantes y temibles del continente. Ví a este animal acercándose... ...todo dientes y colmillos. Recuerdo que pensé... ...esto es lo que se siente cuando te desgarran la carne... ...y entonces te das cuenta de que te está atacando un oso. Un oso pardo. El oso pardo... ...es uno de los mayores carnívoros terrestres de Estados Unidos. Las hembras pueden llegar a pesar 200 kilos... ...y los machos hasta media tonelada. A cuatro patas... ...resulta imponente su metro y medio de estatura. Pero cuando se levantan para otear el terreno... ...se transforman en torres de casi tres metros. A pesar de su tamaño intimidante... ...el oso es un omnívoro... ...que pasa la mayor parte de su tiempo... ...comiendo insectos, pescado, frutas y frutos secos. Cuando tiene que alimentarse de un mamífero grande... ...lo hace de ciervos y alces. Tiempo atrás... ...se les encontraba en las regiones montañosas... ...de la costa oeste de Estados Unidos... ...Alaska y Canadá. Pero hoy en día... ...la invasión humana... ...ha reducido su territorio y su población drásticamente. Tan solo quedan 50.000 osos pardos... ...en Alaska y Canadá. Y menos de mil... ...en zonas de Estados como... ...Wyoming... ...Idehó... ...Washington... ...y Montana. En Montana... ...fue donde atacaron a Johan... ...Johan Otter. En agosto de 2005... ...Johan Otter de 44 años... ...y su hija Jena de 18... ...estaban haciendo una marcha a primera hora de la mañana... ...en el Parque Nacional de los Glaciares de Montana. Es una tierra protegida federalmente... ...y se encuentra en el corazón del territorio de los osos pardos. Cuando estás en el glaciar... ...estás en plena naturaleza... ...no hay civilización... ...no hay a quien pedir ayuda. Empezamos el camino... ...todo estaba en calma... ...eran... ...sobre las 7.30 de la mañana. Empezamos a andar... ...hablando en voz alta. Cuando estás en una zona de osos pardos... ...hay que tomar la precaución... ...de hacer ruido... ...para alertar a los animales de tu presencia. Y al cabo de dos horas de marcha... ...en una curva cerrada del camino... ...encontramos a una osa... ...con sus dos osesnos... ...a dos metros de distancia. La oí decir... ...y retroceder un poco... ...y vi al animal corriendo hacia mí... ...y me mordió el muslo. Se agita como un muñeco de trapo. Atrapado entre una osa enfurecida... ...y una caída de nueve metros... ...Johan tomó una decisión de vida o muerte. Tenía que ponerme a salvo. Así que me tiré del camino a unas matas... ...seis metros por debajo. A salvo, pero herido... ...llamó a su hija. Gina, ven aquí, es seguro. No creo que ella llegase a oírme. Pero la osa sí lo hizo. Recuerdo ver la cabeza de la osa asomándose... ...mirándome y corriendo hacia mí. Y este animal alcanza velocidades increíbles. A pesar de su enorme tamaño... ...son más rápidos que los atletas olímpicos. Pueden correr casi 50 metros en tan solo 3 segundos... ...y hasta 3 kilómetros a 55 kilómetros por hora. En cuestión de segundos, la osa estaba sobre Johan. La tenía encima de la mochila, tirando de mí... ...arañándome la cabeza como un perro... ...excavando en busca de un hueso. Con sus zarpas de 30 centímetros... ...y sus colmillos de 10... ...los humanos no suponen ninguna dificultad... ...para un oso pardo. Sentí sus zarpas en el cuello... ...y muchísima presión aquí. Me rompió algunas vértebras. Lo noté mientras lo hacía. Sabía que me había roto la base del cuello... ...por la fuerza que hacía sobre él. Y noté que algo se quebraba. Johan pensó que la única forma de salvarse... ...era luchar. La cogí por el cuello y recuerdo que la miré a los ojos... ...y cómo me miraba. Aquellos ojos marrones. Nunca olvidaré esa mirada. Entonces me mordió en el cráneo... ...y sentí un diente perforándome en la nuca. Y ahí es donde pensé... ...esto no pinta bien, voy a morir. Si sigo así, moriré. Australia es un continente único. En él viven especies letales... ...imposibles de encontrar en el resto del planeta. Algunas no tienen cara. Otras son inolvidables. Pero todas utilizan ingeniosos métodos para cazar... ...defenderse... ...y matar. En ocasiones, cuando nos adentramos en su mundo... ...nos acercamos demasiado... ...y las consecuencias son fatales. Prepárense para encontrarse cara a cara... ...con los doce mortíferos de Australia. Los animales más peligrosos del mundo. Australia. Hace 200 millones de años... ...los continentes de la Tierra... ...estaban unidos en uno solo... ...llamado Pangea. Pero cuando se dividió este supercontinente... ...un pedazo se quedó aislado. Australia. Y con el paso de millones de años... ...en esta isla... ...se formaron diversos ecosistemas. De interior... ...selvas tropicales... ...canales costeros. Hoy, Australia... ...se extiende a lo largo... ...de más de 35.000 kilómetros de costa. Y en estas aguas... ...viven algunos de los más mortíferos... ...y engañosos depredadores. Predadores engañosos. Uno de ellos es un animal... ...que no solemos considerar letal. Una paseante... ...recorre la orilla buscando conchas. Pero esta tiene un ocupante... ...que no quiere que lo molesten. Ataca rápidamente... ...sorprendiendo a su captora... ...con un latigazo de dolor. Es el caracol cono... ...que tiene un arma secreta... ...el veneno. Hay más de 500 especies... ...de caracoles cono... ...en las aguas tropicales... ...y subtropicales... ...de la región indopacífica. Pero en Australia... ...vive la especie más tóxica... ...el Conus geografus. Se encuentra desde Brisbane... ...hasta Darwin por el norte... ...y Edmuth por el oeste. Los caracoles cono... ...conocidos también como... ...caracoles cigarrillo... ...reciben su nombre... ...por la forma de sus conchas. ...can vení al... ...de la manera deambre... ...y desinclaría más de aclaraciones... ...¿no van a tomar...